Tengo el corazón herido, tu desprecio me ha dolido Y es por falta de tu amor, alejarme tu calor Y eso es desde Ciudad Neza, pues que pachón Y dice Tengo el corazón herido Tu desprecio me ha dolido Y es por falta de tu amor, alejarme tu calor El amor que por ti yo siento Es como un sentimiento que no puedo olvidar Te llevo en mis pensamientos, de todo este sufrimiento que no puedo olvidar De ti yo soy enamorado, solo sigo pensando en ti, quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz De ti yo soy enamorado, solo vivo pensando en ti, quiero tenerte a mi lado Para amarte y ser muy feliz Y ahora el sabor del tambor Vaya Danielito Vaya para el sonido monstruo Sabroso, sabroso Disco móvil dulce Sonido bonsai Toluquita la bella presente Y ella es May May Hernández En la guitarra En el sabor Tengo el corazón herido Tengo el corazón herido Es como un sentimiento que no puedo olvidar Te llevo en mis pensamientos, de todo este sufrimiento que no puedo olvidar De ti yo soy enamorado, solo vivo pensando en ti, quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz De ti yo soy enamorado, solo vivo pensando en ti, quiero tenerte a mi lado, para amarte y ser muy feliz Dice Y esto es El del sabor Que pa' yo Sabrosa Sabroso, sabroso Sabroso, sabroso Sabroso, sabroso